Bueno, ayer empezó, no, no empezó, pues si no, se han terminado, han continuado las movilizaciones en San Miguel Allende todos los días y muy nutridas además. Cientos de personas se reunieron en el jardín principal ahí frente a la parroquia de San Miguel Allende para colocar una muestra de luto con veladoras. Medio billete de personas aproximadamente calculó nuestro corresponsal ahí, Roberto Gutiérrez, quien está en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Y bueno, marcha el día de hoy también. Roberto, buenas tardes. ¿Sí, Roberto? ¿Arnoldo? Sí, 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 te escucho. Adelante con tu crónica. Empecemos con lo de ayer, Roberto. ¿Se corta la comunicación? Ayer a las 6.30 se fueron congregando en frente de la parroquia de San Miguel para protestar en contra de este suceso que ha ocurrido, Arnoldo. ¿Quién convocó ayer, Roberto? ¿La familia? ¿Quién movilizó a todas estas personas? ¿O está también siendo un poco espontánea las muestras de protesta y de luto? Precisamente así surgió esta protesta, Arnoldo, de forma espontánea. Y se han ido sumando en sí ciudadanos sanmiguelenses. ¿Alguien convocó a esta colocación de veladoras encendidas, Roberto, no? Hay un colectivo llamado SM, San Miguel, que ha estado organizando, ha estado convocando para apoyar esta protesta, Arnoldo. Y se han sumado, te digo, en forma espontánea muchos sanmiguelenses. Ahí el día de ayer tuvimos alrededor de 500 sanmiguelenses, cada uno con su veladora encendida y lanzando proclamas en que se haga justicia, que realmente el caso tiene todavía muchas dudas por resolver. Bueno, yo creo que también hay muchas certezas que son las que las autoridades no están viendo, ¿no? Parece que toda esta gente tiene una absoluta convicción de que Antonio Luna no es el asesino de sus hijos. Y eso hay que decirlo, digo. Lo conocen, lo conocen toda la vida, muchos de ellos, ¿no? Toda la gente manifiesta que es una persona trabajadora que no hacía daño a nadie, y él se dedicaba a su trabajo, a sus labores de albañil por el día y por la noche trabajando como velador. Roberto, ¿cómo cayó la noticia entre estas personas, la familia también, los sanmiguelenses que han sido solidarios de que la Procuraduría de Justicia le endilgó, le cargó otro presunto delito a Antonio, el de intento de homicidio calificado en contra de los cinco agentes que lo detuvieron, que le dispararon, que los gasearon a él y a su familia, con un poder de fuego considerablemente superior al que él podía hacer respuesta con una pistola de pequeño calibre? ¿Esto ya se supo ayer? Pues de una manera de mayor indignación, Arnoldo. Se hizo todavía más fuerte esa indignación que tiene el pueblo de San Miguel hacia este hecho. Y así lo manifestaron ayer varios jóvenes del colectivo, te digo, que convocaron, que no era posible a justicia, etcétera, subversando los hechos, ¿no? Cuando hay muchas cosas evidentes, tan solo el dolor de la madre, ¿no? Que ayer volvió a dar una conferencia de prensa a los medios y vuelva a narrar paso por paso lo que ocurrió. Bueno, ¿se disolvió pacíficamente esta reunión? Estuvieron... El día de ayer, sí, Arnoldo. Digo, ¿cómo ha sido este movimiento? Muy pacífico, ¿no? Como muestra, una veladora, como una muestra de esperanza para este suceso, Arnoldo. Y bueno, el día de hoy se convocó otra marcha, Roberto. El día de hoy, desde ayer, ahí mismo se pusieron de acuerdo para convocar esta segunda marcha, el día de hoy, concentrándose en las afueras de la Plaza Reina del Conde y partir de ahí, en caravana, hacia el Poder Judicial, donde está llevando todavía en estos momentos la audiencia desahogo de pruebas, Arnoldo. La marcha, esta vez, ¿con cuánta asistencia? Vi algunos videos, Roberto, y bueno, pues yo calculaba unas 400 o 500 personas también, ¿no? Más o menos, Arnoldo, alrededor de 500 a 600 gentes que estuvieron marchando el día de hoy y que se fueron sumando en ese tramo, es un tramo más o menos de un medio kilómetro de la Plaza Reina del Conde hacia el Poder Judicial. Estamos viendo ahorita, Roberto, perdón que te interrumpa, un video en vivo, una transmisión en vivo de News San Miguel, el portal de Analuz Solís. ¿Al interior de la suplicaduría? Sí, al interior de la suplicaduría y tiene 922 personas, es todo un éxito, las transmisiones de Analuz en Facebook, el interés del tema sigue vigente, alrededor de mil personas, han sido las que han estado conectadas cada vez que ha transmitido y bueno, también vimos un video hace rato en otras páginas donde se aprecia el contingente, a mí me gustaría mucho verlo porque, ¿qué está diciendo este elemento? Vamos a escuchar, porque hay alguien como un empleado de la Procuraduría hablando con los gentes, vamos a escuchar. ¿Podemos oír? Déjame escuchar, Roberto, escucha también tú lo que estaba pasando en el video. Esto está pasando en vivo en este momento, la transmisión en vivo de Analuz Solís en el portal News San Miguel, ya no escuchamos, ¿qué les dijo? ¿Tú estás ahí, Roberto? Estoy afuerita, estoy aquí afuerita. ¿No te diste cuenta de lo que les dice un empleado de la Procuraduría de Justicia al que, bueno, la respuesta fueron gritos pidiéndole que reconozcan sus errores? Ajá. ¿No escuchaste tú? Estoy aquí afuera, Arnoldo, ellos están en el interior. Ok. Estoy afuera yo buscando el contacto con alguno de los familiares, ya está aquí. ¿Vamos a hablar con él? ¿Podemos hablar con él, Arnoldo? ¿Quién es esta persona, Roberto? Elías Luna. Elías Luna. Luna Chávez, hermano de Juana Luna Chávez. Él es tío de los niños asesinados, esposo, digo, cuñado del hombre detenido de Antonio Luna y hermano de la madre, ¿sí? Así es. Los niños se apellidaban Luna Luna, los dos padres llevan el apellido Luna. Pásamelo, por favor. Entonces, Elías Luna Chávez. Así es. Tío de los niños muertos en San Miguel, hay un día asesinados en el operativo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, don Elías? Gracias por aceptar conversar rápidamente con el auditorio de Revista de la UNA. Ajá. Platíqueme, ¿cómo están las cosas? ¿Qué están ustedes buscando con esta manifestación en este momento a la Subprocuraduría de Justicia? Pues que dejen mi libertad a mi cuñado, porque le están acusando de algo que él me hizo. Oiga, ¿el abogado defensor, usted ha estado en contacto con él, con José Luis Ramírez Vargas? Eh, contacto, contacto con el licenciado que lo está abogando a él, no. No. Los que tienen contactos son sus parientes de mi cuñado. De Antonio. Dice que nos llama mucho la atención que las audiencias estén siendo cerradas al público y a los medios de comunicación, porque el tema tiene el mayor interés, ¿no? Y nos gustaría mucho estar ahí viendo cómo trata la Procuraduría de probar sus dichos y cómo se defiende él. Así es. Sí. ¿Esa es una decisión de la familia o es una decisión del abogado? Eh, pues el licenciado había dicho que supuestamente mi cuñado había pedido eso, la audiencia privada. ¿Y usted ha hablado con su cuñado? No, yo desde que estuvo acá en los separos en la... ¿cómo le diría? Y cuando lo detuvieron con los policías municipales, tuve nada más unos par de minutos. Fue rápido lo que platicamos. Él es inocente, él no hizo nada. Oiga, ¿por qué dice de policías municipales? ¿No fueron ministeriales los que lo detuvieron? Sí, los ministeriales, pero yo donde lo vi fue acá en los separos del municipio. Correcto. Ahí era donde lo tenían. Él me mostró cómo estaba herido, digamos herido, porque tenía rozones de balas, tenía uno por la oreja. Bueno, ahí se le veía sangre con la oreja en el fogo y parte del estómago al costado de las costillas. Yo le dije que no te han atendido, que no me han hecho nada, es que ya te hubieran atendido. ¿Ya sabía él que sus hijos habían muerto y que lo estaban acusando de eso? ¿Mane? ¿Ya sabía él que sus hijos habían muerto y que lo estaban acusando de haberles dado muerte a él? Yo pienso que... ¿Cuando usted habló con él? ¿Mane? ¿Cuando usted habló con él, él estaba, se daba cuenta de la gravedad de la acusación de la Procuraduría en su contra? Ajá. Sí. ¿Hablaron de eso? No, no muy bien, porque es que hablaba muerto, estaba de nombre, no se imagina. Yo la verdad hablaba tan quedito y como que empalmaba lo que decía y no le entendí. En algo me quiso decir, pero no le entendí. Sí, sí, algo entendí de que nombraba a los niños, pero no sabía bien en realidad qué fue lo que me quiso decir. Estaba totalmente deshecho. Desecho. Oiga, platíqueme, ¿usted sabe desde cuándo trabajaba él en esa finca como velador? A lo que a mí me consta, no menos yo creo de un año. Correcto. Tenía como unos tres. Sí, sí, no menos de un año ese grito. ¿Usted llegó a visitarlo en la finca? ¿Mane? ¿Usted llegó a visitarlos, a él y a su esposa, que es su hermana en la finca? De hecho, allí donde estaba trabajando, allí hicieron su boda. Ahí se realizó también, ¿qué otra fiesta se realizó? Fueron dos fiestas las que se hicieron ahí. Ah, sí, yo me acuerdo, fue la boda de mi hija y fue la boda de él. Y ellos se casaron hace poco, ya tenían los hijos, vivían en Unión Libre. Sí, vivían, pues estamos por civil. Ok. Y se casaron por la iglesia. Oiga, ¿qué pistola usaba él como velador? ¿Qué arma tenía? Mire, yo la verdad desconozco qué calibre era. Algo supe de que sí, el dueño le había otorgado una pistola porque hubo una ocasión en que se quisieron meter a robar. Entonces, el dueño fue como le hizo estar en sus manos a esa pistola, o sea, pues para defenderse, ¿verdad? Sí. Pero en realidad desconozco el calibre de la... Ok. Oiga, se habla de que había armas y droga, eso dice la procuraduría. ¿Usted cree posible eso? ¿Usted conoce a su cuñado? No. No, sinceramente no. Mire, yo le voy a dar una... Bueno, no como a lo mejor como cuñado, como parentesco, pero a lo mejor como amigo, como la persona que lo estimé y lo respetó, no creo. Porque él trabajaba de día y de noche. Yo le pregunto a usted, ¿dónde cabe eso que él contara con toda esa droga, ese armamento, teniendo a sus tres hijos? ¿A quién le iba a dedicar el tiempo? Si él estaba trabajando día y noche. Las noches a mí me consta cuando él iba por los niños con mi hermana a quedarse ahí. O sea, si él anduviera en eso que ellos dicen que ellos lo culpan, ¿qué lleva a hacer a sus hijos y a ella? Claro. A eso que es de lo que lo culpan. Claro que sí. Dígame otra cosa, ¿conoce el nombre del dueño de la finca? ¿O sabe quién es? Dieron su nombre, la verdad no lo recuerdo, pero si bien raro su nombre, solo lo conozco por su apodo, el mentado Don Pollo. Don Pollo. La verdad, Don Pollo. Don Pollo. Lo mencionan por ese apodo, yo la verdad no lo conozco. Es de San Miguel Allende. Así es. Yo no lo conozco porque yo antes trabajaba de noche en un taxi. Entonces me iba a trabajar y llegaba a dormir. Ahora pues ya tenía como un año que yo ya no estaba allá donde fue todo eso. Yo tenía un año que yo ya no vivo por allá. Entonces luego yo de ahí empecé a desconocer varias cosas, pero eso de que lo culpan, no. Para nada, como dice todo el mundo y nos ha dicho todo el mundo, todo el mundo tiene una imagen de él muy buena. Parece que es un hombre muy apacible, ¿no? Según se desprende de lo que hemos hablado con usted y con otros conocidos. Oiga, algún tipo de comunicación, más allá de con la Procuraduría, con el gobierno del Estado, con asesores del gobernador del Estado, los han buscado para pedirle su opinión, derechos humanos, que yo no sepa, que yo sepa a Noe, pero aquí hay una prima de él, que él sí está al tanto, a ella a lo mejor le pudiera informar de eso. Sí, si gusto, ahorita me la pasa. Dígame otra cosa, la gente de San Miguel Allende, no los que son de la comunidad o vecinos o amigos, sino la gente en general, ¿cómo se ha aportado, se ha unido a estas manifestaciones de duelo y de indignación? ¿Cómo siente usted el apoyo? Muy buena, la verdad, muy agradecidos con todos ellos, porque tanto amigos como familiares, gente que a lo mejor de vista nos conocemos, ha apoyado muy bien. En el entierro de mis sobrinos, muy buen apoyo. Y ahorita que estamos aquí también en la Procuraduría, lo mismo. ¿Qué dicen? ¿Qué van a seguir haciendo si prosigue esta actitud de la Procuraduría de llevar el juicio a estas últimas consecuencias? Lo acusaron ahora de otros delitos muy graves, como si él hubiera querido matar a cada uno de los ministeriales, como si hubiera tenido tiempo de premeditarlo. Es homicidio calificado en grado de tentativa. ¿Eso cómo lo vieron ustedes? Totalmente una mentira. ¿Con qué arma ellos lo ocupan? Si la arma que traían, no sé cuántos tiros contaba. Ahora, eso duró horas. No fueron minutos, fueron horas. ¿Cómo los iba a agredir con una arma? Digamos, de unos cinco o seis tiros, no sé con cuántos disparos cuente, con cuántos balas cuente una pistola. La Procuraduría dice que había un grupo ahí que les disparaba. ¿Su cuñado alguna vez mencionó algo? ¿Se llegaron ahí personas desconocidas o se sintió él en riesgo por alguna cuestión de estas? Yo supe que él estaba protegiendo a su señorita y a sus niños con arma que mencionamos que le había dado su patrón, pero él tiró hacia el aire, hacia los escalones, hacia las escaleras. ¿Sabía usar armas? ¿Era hombre que supiera usar armas? ¿Cómo, perdón? ¿Sabía usar armas? Digo, hay gente que presumen que saben usar armas y hay quienes nunca han visto una pistola. ¿Qué relación tenía con las armas de fuego? Mire, yo le aseguro que la única relación que tuvo con armas fue con la que le dio su patrón. Antes no. Forgó para poder trabajar allí de velador. Es con lo único que yo sé que pudiera haber sido que hubiera tenido contacto con alguna arma, pero con las armas y todo el cargamento, todo lo que se menciona, no. Don Elías, ¿van a seguir las manifestaciones? ¿Qué han platicado ustedes? ¿La familia qué dice? Yo pienso que sí, pero ¿qué le parece? Le paso a su prima y ya que lo oriento. ¿Ella cómo se llama? María Elena. María Elena. Luna. Luna. Es prima de Antonio. Así es. Pásenmela, por favor. Sí. Bueno. María Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Le hablamos de un noticiero en León y que se escucha en Guanajuato y en varias partes más, Zona Franca. Oiga, ¿cómo están las cosas? ¿Ha podido platicar usted con su primo, con Antonio? No, no hemos podido. No se nos ha permitido hablar con él. ¿Lo han pedido y la autoridad no los deja? Solamente a mis primos, hermanos de él. Los que tienen acceso a eso y el licenciado que anda con ellos. La demás familia no... No han podido. No hemos podido ni verlo, ni... Platíqueme usted, ¿cómo era Antonio? Usted lo conoce de más tiempo, mejor que su cuñado. Usted lo conoce de antes de casarse, de antes de conocer a Juana. ¿Cómo es el hombre? ¿Como hombre? ¿Como ser humano? Sí, exactamente. Era una persona que él... No sé cómo escribirlo, porque no hay palabras. Él vivía para sus hijos. Para su esposa. ¿Cuántos años tiene Antonio? Antonio tiene aproximadamente 30 años. Su hijo mayor de 11... Bueno, pues lo tuvo cuando tenía 19 años. Ajá, así es. Muy joven, se unió a Juana. Sí. ¿Ha sido un buen padre? Claro que sí. Cualquiera, cualquiera que usted le quiera preguntar, le va a decir que sí. Nos lo han dicho todos. ¿De dónde? Sus niños iban a la escuela. Él se preocupó por eso. Digo, hay veces que se ponen las cosas difíciles para alguien que no tiene trabajos fijos. Pero entiendo que han hecho una primaria muy regular, ¿no? Estaba en la primaria Ignacia y el de los niños y el chiquito apenas estaba en el kinder. Él, por trabajar de día de albañil, pues obviamente él se traía a los niños, los dejaba en la primaria y se iba a trabajar. Juana, la mamá de los niños, ella se encargaba del chiquito de pasarlo a dejar. Una de mis primas, hermana de mi primo, Toño, se encargaba de recogerlos. Posteriormente, la mamá de Toño, ella los cuidaba durante la tarde. Salía Toño de trabajar de albañil para irse al predio a donde cuidaba de noche. Sí. Los recogía y se iba. Se los llevaba a la casa con Juana y se iba él a trabajar. Sí. Los fines de semana se los llevaba a la finca. O sea, él estaba en la finca casi siete días, los siete días de la semana. Sí. A él le dieron vacaciones y regresa el martes pasado. Ellos no sabían de todo esto, nos comentan. Pues todos, los hermanos, mis primos, siempre estamos en contacto, estamos ahí con ellos y eso teníamos todos entendido que él andaba de vacaciones. O sea, son una familia unida. ¿Usted se hubiera dado cuenta si Antonio de repente hubiera hecho otras cosas o se hubiera descuidado a su familia? No. Eso no puede ser. Nunca lo hizo. Eso fue descuidado. Si no, entonces, ¿para qué trabajaría de día y de noche? Y aparte, Juana también. ¿Juana en qué trabajaba o en qué trabaja? Ella trabajaba en un puesto del mercado de San Juan de Dios. Una familia normal, un padre y una madre trabajadora y que vean cómo ocurre esto y su vida se destroza. Oiga, van a continuar las manifestaciones que han platicado ustedes. ¿Qué respuesta han tenido de algún tipo de autoridad? ¿O no ha habido ninguna? Mire, aquí, como autoridad de aquí de San Miguel, nosotros no hemos tenido ninguna respuesta. Apenas anoche el regidor, secretario, fue a decirnos qué necesitábamos. Nosotros comentábamos y le hicimos a él todavía hoy en la mañana que nosotros lo que queríamos era su liberación de él. No queremos otra cosa más que él. Él dijo que ellos no podían hacer nada porque esto lo había mandado el Estado de Guanajuato. Este operativo se había hecho por el Estado de Guanajuato y que ellos no sabían nada. Que por eso ellos no podían intervenir. El municipio. Esto es del Estado. Por eso hoy en la mañana que estuvimos en la radio, suplicamos y pedimos que el señor gobernador si es que no nos dice que tampoco no tuvo nada que ver que nos haga justicia. Porque el presidente de aquí de plano dijo que él no puede hacer nada. Y alguna... No, sí, entiendo eso. El presidente municipal, Ricardo Ullaral, no tiene nada que ver ni en el operativo ni en la detención. ¿Y alguna respuesta después de este llamado del gobierno del Estado, del gobernador? No hemos tenido ningún acercamiento con él. Tal vez a lo mejor hoy no sabemos, pero... Oigan, nos llama mucho la atención que las audiencias sean cerradas, que no se permita que entre público y medios de comunicación, pues por el gran interés que hay en esto y por la débil posición en que la Procuraduría ha sustentado su teoría de que Antonio disparó a sus hijos. Ustedes no han platicado eso con el abogado. Sí, lo hemos platicado. Hoy en la mañana también estuvo en la entrevista. Lo que él no dijo es que mi primo lo pidió. Nosotros no hemos tenido ningún contacto con él, no sabíamos nada. Solamente eso fue lo que nos informó este abogado que él había pedido que fuera así. Antonio. Por eso queríamos, sí, queríamos que este, que pues se nos permitiera hablar con él para saber si es cierto que es lo que dio. Nosotros estamos seguros que no, porque... ¿Creen que puede haber una maniobra de la Procuraduría de Justicia para mantener esto aislado del público y que el abogado se pudiera estar prestando a ello? Yo pienso que sí, porque... Es muy grave. Como daba su entrevista, le temblaban los labios. ¿Al abogado? A él, sí. No solamente a él, sino también al regidor, Gonzalo González. Pues el abogado no se ve un hombre seguro de sí mismo. El abogado lo envió el patrón. ¿Usted sabe cómo se llama el patrón de Antonio? No, no sabemos. Le dicen Don Pollo. No sé. De la familia, no lo conocemos. Se le ha estado buscando y no... Solamente mandó este licenciado y que no sabemos... ¿Sabe usted que hay abogados en muchas partes que están ofreciéndose a llevar la defensa de Antonio? ¿No ha entrado en contacto nadie con ustedes? La verdad, nadie se nos ha acercado. Sí ha habido muchos comentarios, se nos han dicho, pero directamente que lleguen con la familia, no. No. Yo se lo puedo decir porque yo he estado en la casa de mi tía, de mi tío. He estado con ellos todo el tiempo, el mayor tiempo que es posible. Entonces, nadie se ha acercado. Apenas ayer Derechos Humanos fue a ver a Juana, la mamá de los niños. Fue la única ayuda que hemos recibido y por la tarde... ¿Qué ofreció Derechos Humanos? ¿Cómo fue? ¿Sabe usted el resultado de ese acercamiento? Solamente ofrecen ayuda psicológica. ¿No entrevistaron a Juana? ¿No le pidieron que diera su declaración? No supe qué fue lo que le dijeron a si estar bien segura para contestarle esa pregunta. Lo que sí le puedo decir es que duraron como a las 5 de la tarde como hasta las 7 de la noche. A mí me dijeron que iban a ofrecerle asesoría jurídica también y que también iban a buscarla para que diera su versión y también a Antonio. Eso se le da al puro familiar. Por ejemplo, ella la más afectada o es a los demás por decir sus hermanos y otros primos que estén enterados de esto. Solamente ella la puede escuchar porque se cerró la puerta y se cerró el cuarto donde ella está ahorita durmiendo. No se le permitía la entrada más que a una persona más. Bueno, pues en todo este caso hay una serie de sospechas sobre la actuación de las autoridades. Yo se lo digo con toda claridad. Muchas gracias por tomar la llamada, Marilena. Gracias a ustedes y gracias a todos por estarnos apoyando. Estamos muy atentos a todo lo que pase y mantendremos la comunicación. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Roberto, ¿regresamos con Roberto? Aquí estamos hablando. Oye, Roberto, pues parece muy interesante investigar quién es Don Pollo. el dueño de la finca debe ser un personaje conocido en San Miguel Allende. Es la interrogante Gerardo López-Pisipal. Bueno, pues chamba para nosotros que nos dedicamos a eso. Claro, sí. Ya platicaremos. Y el otro tema, pues el abogado sí está muy, muy inseguro, muy endeble. Habría abogados que harían gratis este trabajo por la importancia y la proyección que pudiera darles el servicio social y este hombre enviado por el patrón de Antonio Luna parece ser que pues no está a la altura de la circunstancia, lo cual es muy grave, sobre todo con los pronunciamientos que ya hay de todo tipo en muchas partes de Guanajuato y de México respecto a esto. ¿Algo que agregar, Roberto? Pues que sigue la manifestación aquí al interior y al exterior de la... ¿Escuchaste? Veía yo que había como una discusión entre algún funcionario y los manifestantes. ¿Ahora sí alcanzaste a saber algo de lo que pasaba? Este... Están... Bueno, van a intentar poner una denuncia exhalana, una denuncia pública de protesta contra las situaciones ministeriales comunes y como simbólica y el funcionario decía que no era posible ese tipo de denuncias que ahí estaban en ese tira y abroja y se oye ingresar ahorita a ver qué debe Arnaldo y poder seguir informando. Muy bien. Estamos en contacto, Roberto. Más tarde te volvemos en la sala. Yo creo que es muy importante. Vamos a regresar contigo antes de terminar el noticiero para continuar con la evolución de esto y si antes ocurre algo que consideres que es relevante agregar, mencionar, nos marcas, por favor, o nos avisas por cualquier... Sí, nada más a la discusión Arnaldo que en conjunto de la toma del inicio ahorita de su procuraduría también tienen tomada la vía de entrada hacia San Miguel Allende. ¿La calle? ¿Perdón? ¿La carretera? La carretera que es salida a Querétaro el paseo de los conspiradores precisamente sobre la glorieta... ¿Se impidieron el tráfico en ambos sentidos? Se están impidiendo el tráfico que ya lleva más de una hora que es el mismo tiempo que llevan adentro de su procuraduría Arnaldo. ¿Se hizo ya alguna fila de vehículos? Detrás de la glorieta sí una fila interminable de vehículos y el espacio donde en frente de la subcuraduría pues libre lleno de personas esperando posibles... ¿Ha llegado más gente a la manifestación? Se está sumando. La gran mayoría está acordonando la glorieta para impedir el paso de acceso a vehículos y otra gran parte también está acá dentro de la subcuraduría Arnaldo. ¿Presencia policíaca que trata de contener a las gentes que se manifiestan ahí de algún tipo? No. Nada más al iniciar el cierre de la vía se encuentran dos patrullas de policías municipales pero no han intervenido para nada. Muy bien. Se rumoraba que iba a haber ahí presencia del ejército no hay tal ¿verdad? No hay tal no se ha corroborado que no existe tal presencia del ejército Arnaldo. En tu caso serían las fuerzas de seguridad del estado no el ejército. Claro. Muchas gracias Roberto. Estamos en contacto Arnaldo. Hasta el rato buenas tardes. Bueno tiene usted ya más elementos bueno por ejemplo para saber quién era Antonio Luna este hombre de 30 años de edad padre de tres niños de 11, 8 y 4 años de edad niños que ya murieron en un operativo policial la madrugada del sábado y de lo cual se pretendía acusarlo a él homicidio en grado de parentesco dice la procuraduría así presentó sus cargos pero además homicidio calificado en grado de tentativa contra cinco agentes contra cinco rambos como solemos llamar a estos agentes del cuerpo especial que tiene la procuraduría de justicia de reacción el GERI así están las cosas regreso en un momento con un momento con un momento con un momento con un momento